Hola, les quería mostrar la última versión de la Kingbox, esta ya es la definitiva Básicamente en la serie anterior teníamos 6 botones, ahora tenemos 8 Se le agregó lo que es el alerta de la serie EP de Kingbox, que son las alertas que tienen las motos Tenemos todo lo de siempre, micrófono para hablar Hola, hola, hola Tenemos para prender y apagar luces Todos los sonidos Kingbox El alerta Kingbox El alerta de pato El alerta manual Y le agregamos el alerta de la serie EP Está muy bueno Y le agregamos 3 sonidos americanos, el phaser Bueno, básicamente se le agregaron 3 tonos y una alerta El sonido número, el primero es el phaser que conocemos de todas las sirenas americanas El segundo es un sonido que hicimos con un amigo que se dedica a lo que es acústica Que es un tono de alta frecuencia mezclado con un tono de baja frecuencia Como las sirenas rambler que estamos haciendo Y le pusimos este tono porque lo que hace es retumbar en el auto que esté adelante del parlante Está muy bueno Entonces, por más que tengas el vidrio arriba Lo va a escuchar igual porque va a empezar a retumbar dentro del habitáculo Y bueno, y el alerta de la serie EP La verdad que el producto está muy bueno Va a costar exactamente lo mismo que la otra Nada más que le agregamos lo que es Los dos sonidos americanos El guay largo que se utiliza en ruta El phaser y el tono nuestro que es el tono rambler Que la estamos, de hecho es un adelanto Porque nuestra sirena rambler va a salir en un par de meses Y va a tener unos tonos espectaculares Para que se escuche por más que tengas el vidrio arriba de todo Así que bueno, está muy bueno el producto Se le cambió lo que es la orientación de los botones también El micrófono pasa a estar al lado de abajo en lugar de arriba Y se le agregan dos botones más Así que cualquier cosa me consultan Todavía falta meterlo en carcasa y en cuerpo de aluminio Este en realidad es para un cliente Así que ni bien lo termine hago el video de como quedó Bueno, cualquier cosa si la quieren me consultan Y se la fabrico Gracias